La sábila, también conocida como aloe vera, es una planta muy versátil que se ha utilizado durante siglos por sus propiedades medicinales y beneficios para la salud. A continuación, te presento algunos de sus usos, propiedades y recetas populares. Usos de la sábila. Cuidado de la piel. La sábila es ampliamente utilizada en productos de cuidado de la piel debido a sus propiedades hidratantes y calmantes. Se utiliza para tratar quemaduras, heridas, acné, picaduras de insectos y diversos problemas cutáneos. Tratamiento del cabello. El gel de sábila se utiliza en muchos productos para el cuidado del cabello, ya que ayuda a fortalecerlo, hidratarlo y promover su crecimiento. También puede aliviar problemas del cuero cabelludo, como la caspa y la picazón. Alivio de quemaduras solares. Aplicar gel de sábila en la piel afectada por quemaduras solares puede proporcionar un alivio rápido y ayudar en la recuperación de la piel. Salud digestiva. La sábila se utiliza para tratar problemas digestivos, como el síndrome del intestino irritable, la acidez estomacal y la inflamación intestinal. También puede ayudar a regular el tránsito intestinal y aliviar el estreñimiento. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Se cree que la sábila tiene propiedades inmunomoduladoras que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y combatir infecciones. Propiedades de la sábila. Hidratante. El gel de sábila es rico en agua y ayuda a hidratar la piel y el cabello. Antiinflamatoria. La sábila contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación y calmar la piel irritada. Cicatrizante. El gel de sábila puede acelerar la cicatrización de heridas y quemaduras, gracias a sus propiedades regenerativas. Antioxidante. La sábila contiene antioxidantes que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres y el envejecimiento prematuro. Recetas con sábila. Gel de sábila casero. Extrae el gel de una hoja de sábila y mézclalo con unas gotas de aceite esencial de lavanda. Aplica esta mezcla en la piel como hidratante o para tratar quemaduras leves. Mascarilla facial de sábila. Mezcla dos cucharadas de gel de sábila con una cucharada de miel y una cucharada de yogur natural. Aplica esta mascarilla en el rostro y déjala actuar durante 15 a 20 minutos antes de enjuagar con agua tibia. Esto puede ayudar a hidratar y suavizar la piel. Jugo de sábila. Extrae el gel de sábila y mézclalo en la licuadora con agua, jugo de limón y miel al gusto. Este jugo de sábila puede ayudar a mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. En general, la sábila es una planta muy beneficiosa y versátil, pero es importante utilizarla de manera responsable y moderada. Siempre es mejor obtener el gel directamente de las hojas frescas de la planta en lugar de utilizar productos comerciales que pueden contener aditivos o conservantes.